La humorista Chedi García dice que fue una falta de respeto, una burla, que el empresario Antonio Carbona les regalara esta casa a Mary Lady, que fue solamente por sonido para que lo busquen para él dar declaraciones. También vamos a escuchar a algunos vecinos de Mary Lady Paulino quejarse por la vivienda que dicen que es extraña en la parte de adelante, tiene una parte y detrás está cobijada de zinc. Vamos a escuchar las palabras de la madre de Mary Lady Paulino. Realmente otros dicen que fue una burla, otros dicen que debería agradecer en que sea un blog que le regalen a uno. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Muchas bendiciones y escuchemos. Una pregunta. ¿Ustedes piensan, siendo razonable, que el señor que le mandó a construir esa casa a la familia de Mary Lady lo hizo de forma inocente? Ellas tenían que verle esto, el vuelo de plato para engañar a mala gente, porque así no, así se ve el signo. Tenían que verlo hecho, el vuelo aunque sea de plato. ¿Un engaño? Claro. ¿Un qué? Un engaño. Usted no lo sabía. Que él no sabía que se iba a armar todo este sonido en tu aparte. Que eso iba a despertar porque una vaina rara, extraña, es una vaina que no se ve todos los días. Si era tener el aspecto de una casa tipo palacio, digno de un atleta internacional como lo es Mary Lady Paulino, realmente no es lo que parece. La estructuración de la vivienda donada continúa generando polémica y rechazo por diversos sectores y ciudadanos en el país. Tres y vecinos de Mary Lady expresaron que el inmueble no estuvo a la altura de la misma, el cual se ubica en el sector Don Gregorio, tenizado de la provincia Peravia. Que ella pensaba que era una casa mejor, sí, pero eso toda la gente se queda admirando, que dicen que es una iglesia. Es una vaina para llamar la atención. Yo me imagino a ese señor la semana próxima en un media tour por todos los medios buscándose ese sonido y él explicando por qué razón, inspirado en una vaina que él vio en un país en Egipto, así él se inspiró y decidió hacer esta casa así. Si se merece algo mejor, que es lo que yo puedo decir, mucho mejor que eso, se merece ella. Es una cosa ilógica. La tortura de adelante se ve bien, pero para atrás no es lo que dice adelante. O que la canilla de Mary Lady son largas y que los dos barrotes de arriba simbolizan la canilla de Mary Lady. Pero no solo eso, señores. La madre de la atleta decidió no emitir ningún comentario referente a la vivienda que fue donada por Antonio Carbone, vinculado con casinos y una compleja situación judicial, liberado en febrero del año en curso, tras una condena de 20 años. Sin embargo, la madre de la velocista, entusiasta, obsequiado por su hija, al cual se le realizan trabajos de remozamiento. Ella está enfocada en su entrenamiento, como usted sabe, y aquí muy feliz porque ya estoy en mi casa, y todavía faltan algunas reconstrucciones, pero imagens, muy feliz y contenta porque dijo que me iba a hacer en mi casa y me la hice. Es una casa que es como cuando usted ve una dentadura, así, adelante, y atrás no tiene ni lengua, ni paladar, ni nada. Nada más los dientes, así, ta, 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 y atrás nada, el vacío. ¿Eh? Ahorita se inventan una piscina frente a esa casa para tirarse de allá arriba, de cocotos, muchachos. Es que son demasiadas vainas, que yo solamente la justifico con que esto fue un deseo de sonido. Mediante de un comunicado, Paulino rechazó esta vivienda, quien recientemente ganó en la Liga de Abort en la cita de Silesia, Polonia. Cabe destacar que el atleta no estuvo presente en el acto inaugural de la vivienda donada, sin embargo, de acuerdo a informaciones de sus familiares, en la casa viven dos hermanos y una prima de Marilene y Paulino. Para el demócrata... Ese señor quería sonido, y ustedes lo van a ver de programa en programa, dando entrevistas. Gracias. 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 Gracias.